Esta es la razón por la que Kylie Jenner y Timothee Chalamet son tendencia. Los fans están perdiendo la cabeza. Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo escuchas, vaya que esta noticia no la vimos venir. Y en un giro inesperado de los acontecimientos, la famosa cuenta de Instagram de chismes favorita de los fans, obviamente nos referimos a Dumois, ha publicado un artículo en donde, entre otras cosas, deja entrever que Kylie Jenner y Timothee Chalamet podrían estar saliendo. Bueno, simplemente internet no está soportando. Sin embargo, en un descargo de responsabilidad, Dumois ha advertido que algunos de los elementos que aparecen en su publicación podrían ser fácilmente falsos y no están completamente examinados, por lo que es muy probable de que esto se trate precisamente de una fake news. Sin embargo, ha sido lo suficientemente llamativa para que los fans, bueno, enloquezcan. Dumois soltó la bomba acompañado de un mensaje que dice leer con precaución, lo que significa que no lo tomes demasiado en serio hasta que haya más pruebas. Sin embargo, eso no ha impedido que los fans en Twitter simplemente enloquecieran. Según la fuente no verificada, Kylie y Timothee podrían ser pareja, asegurando que esta es la principal razón por la que Kylie no le ha dado entrada nuevamente al padre de sus hijos, el señor Travis Scott. Sin embargo, pues no confesó quién era su fuente, ni tampoco dio más detalles de esta supuesta nueva relación. Los fans de inmediato empezaron a intervenir en la conversación y dijeron que ambos se encontrarán en el famoso festival de música Coachella el próximo fin de semana, así que aquellos que asistan deben estar bastante pendientes. Frases como Kylie Jenner y Timothee Chalamet saliendo es mucho más random que Kendall Jenner y Benito. Alguien más dijo, espero que esto de Timothee y Kylie Jenner sea solo un extraño rumor enviado a Dumois por Kris Jenner. Por último, alguien comentó, sinceramente estoy sin palabras, si resulta cierto, cambiará para siempre mi perspectiva de él. Suena dramático, pero todos sabemos cómo son estas personas. A mí tan solo me gustaría saber tú qué opinas al respecto, qué te pareció esta noticia y sobre todo, ¿te sorprendió? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les doy mis cariñosos saludos y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.